¡Sombre que se sienta, hombre, llevátele la mano! ¡Ajámoslo, Ángelos, está hinchando los huevos! ¡Que vamos a decir esto! ¡Ay, mujer! ¡Ese engaño me ha hecho enloquecer! ¡Un día dejado por otro querer! ¡Y a mí me ha dado solo por querer! ¡Ya no tenía un nivel! ¡Vátele más! ¡Vátele más! ¡Vátele más! ¡Ajámoslo, Ángelos, está hinchando los huevos! ¡Ajámoslo, Ángelos, está hinchando los huevos! ¡Ese engaño me ha hecho enloquecer! ¡Un día dejado por otro querer! ¡Y a mí me ha dado solo por querer! ¡Vátele más! 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 ¡Gracias! 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 Cuando te llamo, sólo mía, cuando vas a salir a la ciudad, sólo mía, sólo mía, sólo mía, sólo mía, sólo mía, sólo mía, sólo mía. Mía, 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 m